Directora, ¿Gómez está fumando en el baño? Ay, tú estás, no moleste ahora, váyase ¡Acadón! Directora, ¿Otra vez? ¿Lucas y Camila están en el baño besándose y haciendo sonidos raros? No me importa, me chupa un huevo Directora, le arrancaron de la cabeza a Camila, se cayó en el quinto piso y se le explotó el cráneo Eso con una pastillita se le pasa Directora, ¿Lucas no trajo el buzo del uniforme? ¿Cómo que no trajo el buzo? Claro, las normas de convivencia nadie las respeta ¡Trayendo buzos que no son del uniforme! ¡Qué linda manera de burlarse de la institución! Ya nada, igual se iba a quedar de año